Determinar el volumen de un cubo y un prisma rectangular. ¿Cuál es el volumen de este objeto si x es igual a 7, y igual a 7 y z igual a 7? Por las medidas podemos saber que es un cubo. Recordemos que el volumen es igual a largo por ancho por alto. En este caso no hay diferencia puesto que es un cubo. Entonces x es igual a 7, y igual a 7 y z igual a 7. Podemos multiplicarlos en cualquier orden y obtener la misma respuesta. 7 por 7 igual a 49, y 49 por 7 igual a 343. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el volumen de este objeto si x es igual a 7, y igual a 4 y z igual a 2? Vemos que el volumen es largo por ancho por alto. Y que podemos multiplicarlos en cualquier orden. Entonces, x es igual a 7, y es igual a 4 y z es igual a 2. Comenzaremos multiplicando 7 por 4 que es igual a 28. Y ahora multiplicamos esa respuesta por 2 que es el valor de z. 28 por 2 es igual a 56. No olvides suscribirte a nuestro canal.